A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches y buenas noches a Héctor Aguilar Cabin. Héctor, muy buenas noches. Javier, buenas noches. Y desde Francia, desde París, Francia, a Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola Javier, hola Héctor. Hola Jorge. Bueno, pues entremos en materia. Primero vamos a comenzar con el debate de los candidatos de oposición rumbo al 2024. En los últimos días se han destapado, autodestapado, varios de ellos, varios contendientes a la presidencia. Y para discutir el tema, empecemos Héctor, si te parece contigo. ¿Cómo ves? Bueno, ya hemos hablado mucho de este tema, pero salen y salen, levantan y levantan la mano. Pues sí, ojalá hubiera un debate. La verdad es que no se levanta mucho polvo a propósito de esto. Aparecen candidateadas como Xochitl Galvez, a la que candidateó Jorge Castañeda y Salvador Camarena. Agustín Basave. Bueno, Héctor, perdón que te interrumpa, Héctor. O sea, yo la candidateé nada más porque ahorita cuando iba caminando por las calles de París en las manifestaciones y las huelgas y todo, la gente decía, bueno, ¿y cuándo van a hablar de Xochitl en la hora de opinar? Y bueno, yo les dije, miren, voy a hacer lo que pueda, pero no, no, no. Pero es un asunto de calle en París, o sea, las huelgas son lo de menos, es de lo que se habla aquí. Bueno, obviamente en relación a la hora de opinar. Claro. Bueno, pero Xochitl no ha dicho que ella quiere ser candidata. Quienes han dicho... Incluso ha medio dicho que no... No, que ella quiere ser candidata a la Ciudad de México. Está Santiago Crin, muy clara y muy firmemente puesto ahí. Ahora salió Gurría diciendo que él también quiere. Hay una lista de priistas, hay otra lista de panistas, hay Silvano Aureoles del PRD, hay, hay, hay nombres, pero lo que no hay todavía, y por eso decía yo que extraño el debate, y estarás de acuerdo conmigo, Jorge, lo que no hay es nada que parezca parecerse al proceso de cómo es que la oposición va a escoger a su candidato, primero a sus precandidatos y luego a su candidato presidencial. Y esto es lo primero que tiene que haber y yo creo que es lo que yo en lo personal, digamos, tratando de mirar la escena política es lo que echo de menos. Bueno, ¿qué van a hacer? Les lleva mucho, mucho, mucho camino adelante el gobierno con sus procedimientos que están bastante claros, así de desfachatados como son. Es el viejo PRI desfachatado, ¿no? Sí, pero queda claro. Pero es clarísimo. Para todo mundo es muy claro lo que está sucediendo ahí. Bueno, igual podemos decir que para nada está claro qué es lo que está sucediendo en, pues no sé, en las ollas donde está hirviendo la política sucesoria de la oposición. La verdad es que me da la impresión de que andan muy atrás y por tanto no suscitan el debate que debería venir acompañado de una cosa pues tan importante ahora como quién va a ser el candidato o la candidata de la oposición. Porque pues todo parece indicar que a querer o no va a ser básicamente una elección de dos opciones, ¿no? Claro. En efecto, yo creo que no ha habido, como dice Héctor, Jorge, una discusión sobre mecanismos, sea de repente uno escucha que si primarias, en fin. ¿Cuál sería tu propuesta, Jorge, y cuáles son las alternativas dentro de las cuales tú harías una propuesta? Mira, no, no, no estamos necesariamente para hacer propuestas. Creo que hay una discusión entre los partidos, los tres partidos, y luego de los tres partidos con los grupos de la sociedad civil, los organizadores de la marcha de hace dos semanas, el domingo, sobre qué método pueden construir para escoger al candidato o la candidata. Esa discusión es una discusión que va a tener varias etapas. Hay un primer problema que es la elección del Estado de México. Coahuila no es tan importante, pero nadie quiere empezar a echar a andar esto antes del Estado de México. Entonces, se está retrasando un poco por eso. El problema, como yo lo entiendo, es uno, el político. Es decir, sí hay una especie de acuerdo que quizás nieguen los partidos en público, pero que en privado creo que es una realidad, de que la candidatura a la presidencia el año que entra la va a determinar el PAN. No necesariamente sea del PAN, pero va a determinar el PAN quién es. Y si le toca al PAN, es porque van a escoger a un panista, como es bastante lógico. Yo creo que la sociedad civil y los otros partidos pueden intervenir y tener injerencia en cuál de los candidatos o las candidatas panistas va a ser. Pero me parece difícil a estas alturas que el PAN renuncie a tener un candidato o una candidata el año que entra. Ese es un primer problema. No tengo una respuesta ni una solución, ni mucho menos. Un primero. Segundo es que hay, digamos, el método de encuestas que tendría la ventaja, que sería muy difícil que Morena y López Obrador lo objetaran, porque es el método que según ellos van a utilizar ellos. Tiene esa ventaja. La desventaja de solo hacerlo con encuestas es que es lo mismo que está haciendo Morena. El complemento podría ser algún tipo de voto electrónico o físico ponderado. Todos pueden votar, algunos pueden votar. Como se hace muy complicado determinarlo, pero tendría la ventaja de que le daría un cariz más plural, más democrático al procedimiento de la oposición, en contraste con el procedimiento de Morena, que serían solo las encuestas. Yo creo que la discusión, hasta donde entiendo, está en eso. No creo que ahorita hayan avanzado mucho más que eso, pero la verdad tampoco lo sé muy bien. ¿A ti qué te gusta? Bueno, yo diría que relacionado al debate del mecanismo está un debate de perfil. Es decir, creo que se tienen que dar de la mano, porque creo que en abstracto todos podemos hacer una lista de las características ideales de un candidato y luego ya una lista adicional, o sea, debe ser capacidad de comunicar, y luego en la coyuntura para esta elección, porque alguien en abstracto puede ser un candidato para cualquier elección en general, pero un pésimo candidato para esta elección en particular. Doy el ejemplo de Hillary Clinton en Estados Unidos. Ella fue la peor candidata posible en la elección frente a Trump. En otra posible elección tal vez hubiera sido una gran candidata. Frente a Trump fue la peor posible candidata. Entonces, creo que también la oposición, no es un debate público, pero la oposición, incluyendo los partidos y ONGs involucradas, deberían de tener esa... Es decir, es la discusión de quién debe de ir acompañada de una serie de criterios, de qué perfil es el que conviene, el que podría lograr unificar. O sea, por ejemplo, algo que quieres tratar de lograr es un candidato que una a la oposición. Habrá... Jorge dice que es un panista. Bueno, si es un panista, pues ahí ya vamos a tener tal vez algunos problemas. A ver, bueno, a ver. ¿Palo? No, no, yo no digo que deba ser un panista. No, no, no. Pero que le digo que tengo entendido que ese es el acuerdo. No, de acuerdo. Yo coincido con Javier. A ver, si por... Lo que ellos usan una palabra que no acabo de entender, que es que... Dicen, el partido que va a cinglar al candidato es el pan. No quiere decir que va a poner un candidato del pan. Claro. Yo creo que Santiago Krill es un muy buen candidato y es un político muy sólido. Pero, si se va a entender que el pan va a poner a un candidato del pan, pues entonces vamos a empezar a contar quiénes son los panistas, empezando con Santiago Krill y luego con los gobernadores. O sea, yo creo que ese no es el sentido del asunto. El asunto es, digamos, el pan va justamente, lo que no está haciendo, a definir el método y de ese método puede derivarse un candidato del pan o un candidato de otros partidos o un candidato que por lo pronto no tiene partido y que viene, como decimos, de la sociedad civil. Eso es lo que yo entiendo, que ese mecanismo es el que todavía no han arrancado. De acuerdo, yo creo que eso es fundamental y yo te diría que también el mecanismo debe estar pensado en función de los públicos para este proceso. Es decir, claramente las élites de los partidos es un público, claramente la militancia de los distintos partidos es otro público, claramente el liderazgo de organizaciones de la sociedad civil involucradas es otro público y claramente deberían de tener claridad de cuál es el electorado al que esperan atraer y ese es otro público, ¿no? Entonces, creo que es un problema no menor y empieza a pasar el tiempo, no menor, es un reto, no un problema, es un reto no menor. Y empieza a pasar el tiempo y eso es sin duda también un problema, Jorge. Pues sí, el tiempo yo creo que les está ganando, no totalmente por culpa de los partidos ni de las organizaciones de la sociedad civil que están en pláticas con ellos. Está la elección del Estado de México, que es un reto muy complicado porque el PRI no quiere hacer nada antes de la elección que pueda debilitar, comprometer, poder menguar el apoyo que el PAN le pueda dar a la candidata del PRI en el Estado de México. Y viceversa, el PAN no quiere moverse mucho antes de esa elección porque entonces el PRI puede molestarse. Entonces, en los hechos, todo está perdido. Creo que estamos jodidos. Bueno, usando una expresión que se usa aquí en Francia, digo, no, 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 no es una falta la esencia en México, nomás que así se habla aquí. Bueno, ese es un primer problema serio. Un segundo problema es que aunque hay una especie de guillotina por ahí de octubre, noviembre, es obvio que tiene que haber candidato de la oposición, candidata de la oposición a más tardar por ahí de mediados de noviembre. Pues eso significa que cualquiera que sea el método, cualquiera que sean las etapas, pues tienen que darse entre mediados de junio y principios de noviembre. No hay más tiempo. Ese es el tiempo que hay. Punto. Y eso también es un reto muy serio. Y luego, que es pendiente el tema del que hemos hablado mucho aquí, de Movimiento Ciudadano y Dante Delgado. Si va a participar en la alianza o no. Y si sí, ¿cuándo lo va a hacer? Al principio, al final, va a lanzar un candidato propio para luego retirarlo en febrero. Va a no presentar a ningún candidato, como en el Estado de México, aunque eso sí tendría consecuencias para su registro. No necesariamente lo sucedería, pero tendría consecuencias. Todo esto tiene que resolverse en plazos inamovibles. No es un asunto ya de opinión, cuando a mí me gustaría que... Seguimos hablando del proceso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque es que si no hablamos del proceso, la verdad, esto no va a empezar. Y da igual que hablemos de que fulano o sutana. Tiene que haber el proceso. A mí me parece que no solo les está ganando el tiempo, sino que están perdiendo tiempo para meterse realmente de frente a la discusión central de la elección, que es la elección del 24 y quién va a ser el candidato. Me parece que la oposición tiene una gran reserva de sorpresa con la cual tener a la opinión pública muy atenta a lo que sucede en ese escenario. Y esa reserva de sorpresa es justamente qué vamos a hacer y cómo vamos a elegir a nuestro candidato. Me parece que es un asunto natural de atracción del interés de los medios y de los votantes. Bueno, pues lo deberían abrir, aunque no esté definido el Estado de México. Deberían decir cómo piensan hacer este proceso, pues para que la gente se vayan preparando. Porque, Jorge, tú dices que el gobierno ya dirigió el método de las encuestas y que ahí está tranquilo. La verdad es que es el método de las encuestas más la campaña ilegal con recursos que quién sabe de dónde vienen, pero básicamente... ¡Claro! 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 Están en plena campaña, no, no, no. Bueno, y es un tema de... No están esperando la encuesta, están en plena campaña compitiendo entre ellos. Entonces, llevan mucha ventaja. Y es un tema, como dices, que le permite a Morena, al gobierno, capturar la atención del público, el constante hablar de ese tema y el silencio de la oposición, pues es perder la posibilidad de captar ese público, la atención de ese público. A mí otro tema que se me hace importante, que creo que va de la mano con todo esto, es que deberían también, dado los problemas que están teniendo al respecto, de pensar en estrategias para reducir el peso del candidato. Es decir, algo que hizo muy bien, por cierto, Morena y López Obrador. López Obrador sabía que él, como candidato, generaba algún tipo de rechazo entre ciertos sectores que tal vez no quería, no se los iba a ganar, pero no quería detonar su furia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, nombró de manera anticipada su gabinete. Hizo muy público en un libro su proyecto. Entonces, creo que algo que también deberían de estar trabajando ya desde ahorita para acompañar este proceso es sacar al candidato y que el candidato poco después, y este sería mi gabinete de unidad, no sé, porque eso, vamos a suponer que escogen a un candidato que genera un cierto rechazo entre panistas o entre empiristas. Eso lo puedes compensar con un cierto nombramiento en el gabinete o con un componente dentro de tu proyecto. Pero creo que eso es algo que creo que hizo bien Morena en su momento y debería de copiárselo la oposición. Ahora, hay otra cosa que yo creo que está haciendo bien el presidente con esto y en general, con todos sus procesos políticos, que es, bueno, es una manera de decidir él, pero es una manera también de hacer como que la cosa está abierta y es que sea por encuestas, es decir, que haya una encuesta que te diga quién es el candidato que está más cerca de ganar. Eso a mí me parece un procedimiento no solo bueno, sino indispensable. ¿Por qué? Porque no tienes ni en Morena ni en ningún otro partido la experiencia, la institucionalidad, las reglas para tener elecciones primarias. Entonces, tienes que escoger un atajo hacia la decisión y ese atajo, a mí me parece que está bien pensado por parte del presidente y de Morena, de que sea la encuesta. Y creo que, Jorge, es el camino más rápido que puede tomarse para tener una solución en la oposición, Javier. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás hablando de tres momentos en que haces tres encuestas. ¿Cuál sería la diferencia fundamental del mismo método con el que tiene el presidente? Que fueran encuestas absolutamente públicas, transparentes, organizadas por una especie de INE interno de la oposición, informal, que tuviera calidad moral, que tuviera calidad de expertos en encuestas, que tuviera calidad... Y que diera la cara diciendo, estos son los encuestadores, estos son los candidatos. Y entonces puedes pensar en hacer una gran encuesta inicial de candidatos que se quieran inscribir o que decidan inscribirlos con su consentimiento y hacer una encuesta a ver quién sale mejor de cuatro encuestadoras vigiladas por un instituto que no son las cúpulas de los partidos, que no son las organizaciones de la sociedad civil, sino son un grupo de cinco gentes que ellos han escogido para que organicen esto. Y lanzar una primera gran encuesta de 15 candidatos. A ver qué dice la gente, porque sí, lo que sí no puede suceder, y tienen razón quienes dicen eso, es que esto se decida en la mesa de dominó de las cúpulas que, con todo el apoyo que tengan de su partido, deciden quién va a ser el candidato. Tienen que pasarlo de alguna manera, tienen que darle su baño de pueblo. Como no va a haber daño de pueblo, son un baño de encuestas. No, totalmente. Yo creo que si vas a usar encuestas, se vuelve muy importante definir el rol de la encuesta, el peso que tendrá en la encuesta. Puedes decir que va a definir el candidato, puedes decir que será una variable a considerar en la designación de ese candidato. Pero tienen que explicar eso, porque si después escoges al que salió en tercer lugar, habrá que... Y eso es complicado. Mira, hay un problema con las encuestas, que no va a suceder en Morena, aunque el secretario de Gobernación está padeciendo todavía esa debilidad, que es que las encuestas a estas alturas, y todavía dentro de unos tres o cuatro meses, no miden popularidad o idoneidad, miden reconocimiento de nombre. Y en el caso de la oposición, si hoy hubiera una encuesta sobre quién debe ser el candidato de oposición, tomando todos los nombres que se han mencionado, no tengo la menor duda que los dos punteros de lejos serían Luis Donaldo Colosio y Ricardo Anaya. No porque sean los mejores o los peores, sino porque Colosio tiene el apellido que tiene, y Anaya fue candidato a la presidencia, aunque obviamente no va a ser candidato, y Colosio aparentemente tampoco. ¿Pero por qué? Pues son los más conocidos. Entonces, sí hay un reto con las encuestas, que es que, por lo menos antes de que haya debates, pasarelas, qué sé yo, miden reconocimiento de nombre más que popularidad, idoneidad, etc. De ahí esta idea que tienen los grupos de la sociedad civil de buscar algún tipo de complemento a las encuestas. No saben muy bien cuál, ni cómo armarlo, ni nada. Ahora, el gran reto que tiene la oposición, que parte un poco de esto, de reconocimiento, es que una cosa puede ser el candidato más competitivo y otra cosa, la candidatura más consensual. No son necesariamente lo mismo. Claro, de acuerdo. Y esto, una coalición de tres o de cuatro partidos, más la sociedad civil, pues sí es una bronca. Porque, ¿cómo le haces para conciliar esos dos requisitos indispensables? Claro. Yo creo que están relacionados. Me cuesta trabajo pensar que tenga posibilidades de ganar un candidato de posición que no une a la oposición. Es decir, que no genera consenso. Entonces, entiendo que si tomas una foto, hay esas dos variables. Pero si estás pensando en una película y no en una foto, entonces esas dos variables sí están relacionadas, por más que a nivel analítico se puedan distinguir. Y por eso creo que es muy importante que entiendan bien quién es él o la mejor candidata para esta elección. Y en ese sentido tienes que diseñar un proceso para esta elección. No para la próxima, no para todas las elecciones de ahora en adelante, sino para esta elección. Yo creo que es una elección muy particular. En ese sentido, creo que sí hay que establecer ese tipo de criterios. Creo que lo que tienen que medir las encuestas es potencial. Y de que se puede medir de alguna manera el potencial de un candidato, se puede medir el potencial de un candidato. Es decir, no se trata de preguntarle a la gente quién le cae mejor o a quién conoce. Las preguntas que vas a hacer, y probablemente tengas que hacer más de una pregunta para medir potencial, son otras. Y otra vez, parte del diseño de... Sí, pero ahí va a estar el problema de quiénes son los que pueden abrir la puerta realmente a una competencia lo más abierta posible. Pues tienen que ser los que acabas de decir, los que van a estar en la alianza, que son los que van a respaldar a ese candidato. Primer requisito, ese candidato tiene que ser aceptable para todos los partidos que están en la alianza. Y no estoy pensando solo en el PAN, en el PRI y en el PRD. Estoy pensando en algo que podríamos llamar el partido de la sociedad civil que se lo ha ganado, que es Sí por México, que tiene, digamos, una representatividad que debería estar en la mesa de las decisiones para, junto con los otros partidos, decir, este sí, este sí me cuadra, este no nos cuadra. Pero en un proceso relativamente transparente, en donde quedara clara, definida, una primera lista que mandas a medir en las encuestas por primera vez. Y luego los mandas a debatir, los mandas a presentarse al público, los mandas a los medios y mides otra vez y vas haciendo una especie de primaria en donde vas acortando el número de candidatos, de precandidatos, hasta llegar a una opción de tres, que todos tienen que tener las mismas características. Todos tienen que ser aceptables para la alianza, porque si no, no hay manera de que sea un candidato triunfador. Tiene que ser consensual. Y luego, pues tienen que ser, digamos, el que de esos, el que mejor pueda. O sea, suena muy complicado, pero más complicado va a ser si no lo echan a andar ya y lo empiezan a explicar y empiezan a dejarle ver a la gente en qué están pensando. ¿Los pones a debatir, Jorge? Por supuesto que sí, es indispensable. No necesariamente en debates entre 10 o 12, sino tal vez varias rondas de debates entre 4 o 5, para que se vea más claramente quién es quién, quién funciona mejor. Pero los debates me parecen un ingrediente indispensable de este método. No diría yo que el único. Hay varios. ¿Cómo les va en entrevistas con los medios? Periodistas, distinguidos, profesionales, imparciales, incluso adversariales, gente que pueda ser un poquito contradictoria, gente incluso, ¿por qué no poner algunos periodistas de morena o, digamos, afines a morena, donde haya entrevistas a fondo con cada uno de ellos para ver cómo les va? Y luego quizás algún tipo de lo que los americanos llaman town halls, eventos no multitudinarios, pero con público, digamos. Sí. Una centena, doscientos, trescientos asistentes bien escogidos, donde la gente hace preguntas y donde la gente aplaude, chifla, etcétera. Pues lo que tenga que hacer la gente, los linchan en su caso, en fin, lo que tenga que hacer. Yo creo que estos mecanismos son muy útiles, se han utilizado en muchos países y no veo por qué no se utilizarían en México. El problema, como dice Héctor, es como aquí. ¿Qué horas son? Claro, sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero por lo menos ya salieron algunas encuestas, debates, town halls. Y ya. Y ya, los queremos ya. Pero, en fin, tenemos que hacer una breve pausa y regresamos para hablar de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Nos quedes aquí y que continúa la hora de opinar. ¡Gracias!